Música Son los mares El arco iris Sin soledad Sentidas locas Y nieces incisas vacías Escuridad En tus ojos Recuerdo locuro cual brillo Luz celestial Luz labios De fuego Y paz Y labios De la tierra Música Oh, mujer De labios De niebla Quiero Que te adueves Felicia Dame, mujer De niebla De tu piel Ándame Hasta el avance Se ve Llega la noche Mi mente Mi mente se nubla En el sueño De inrealidad Y las estrellas Me llevan Me llevan Hasta el tono De tu alma En la intimidad Oh, mujer De la luz De la luz Quiero Que te adueves De mi ser Dame, mujer Veneta De tu piel Ándame Hasta el amanecer Hasta el amanecer Suave, mujer Mi vida Suave, mujer Y tu ser Mi voz Hasta el amanecer Vente, mujer Mi vida Mi vida Y tu ser Mi voz Hasta el amanecer starter El Me llevan Y si a Dios de Él Me llevan El 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 Gracias por ver el video.